El día 6 se estuvo trabajando y tuvo la suerte de hacer un hallazgo de un cuerpo que aún no se ha identificado. Yo decidí en Chubut, en la zona que tuvimos que hacer unos días. Estábamos a cierta instancia y los perros ya detectaban que había olor. Pero fue encontrado por la gente de prefectura, los buzos que andaban buscando y conjuntamente con ellos andaba una embarcación con un perro que también era del mismo grupo que estoy patrocinando.